Buenos días, quería darles un cálido saludo a toda la gente de la región del Ñuble, desde Malargue, al sur de la provincia de Mendoza, en Argentina, y contarles que ya estamos preparándonos con nuestra oferta de verano para el 2016-2017 y también comentarles que a partir del día 4 de enero se va a llevar a cabo el Festival Nacional del Chivo, del 4 al 7 y después del día 8 va a ser Vendimia con la Maratón de los Chivos, que es un evento muy particular que tenemos nosotros, así que invitarlos a todos y decirles que los estamos esperando con los brazos abiertos.